Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, en el día de hoy, gran parte del acuerdo llevado adelante por el gobierno argentino recorre temas de encuentro, de fortalecimiento, de reencuentro y de alguna manera de sinergización de la economía argentina con la economía brasileña. Tenemos el desafío de reencontrarnos y recorrer un camino de recuperación de un comercio bilateral que en algún momento fue muy fuerte contra el tamaño de producto bruto entre Argentina y Brasil y que a lo largo de los últimos años ha ido decayendo. En los últimos 10 años hemos perdido casi un 40% del comercio bilateral. Eso nos impone desafíos y además nos impone obligaciones de trabajo. Establecimos además mecanismos para avanzar en documentos comunes para recorrer el objetivo de lograr una moneda común, no única. Les pido por favor que sean claros al hablar de ese tema que es delicado para la estabilidad macroeconómica de Argentina, de Brasil y del resto de los países que quieran integrarse al trabajo en conjunto, pero que obviamente tiene como objetivo central que tengamos mecanismos de comercio común. Avanzamos también en la integración energética. Tenemos objetivos para trabajar a lo largo de este año, avanzamos en el desafío de alguna manera mejorar la performance en términos de intercambio de moneda para mejorar la comercialización y avanzamos en un programa de financiamiento de exportaciones recíproco que tiene por objetivo en el caso de Brasil aumentar el volumen y simplificar la vida de las empresas brasileras a la hora de exportar a la Argentina y en el caso de la Argentina aumentar el ritmo de abastecimiento en lo que son las cadenas de valor argentina y además disminuir de alguna manera el peso que el comercio bilateral con Brasil tiene en nuestras reservas a la hora del día a día o del semana a semana del cálculo de reservas netas del Banco Central de la República Argentina. De mi parte esta es una pequeña síntesis, lo invito a Fernando a que haga una pequeña síntesis y quedamos a disposición para las preguntas. Gracias. Gracias, señor. Creo que es más importante escuchar ustedes, porque ahí nos vamos esclarecer. Ya hicimos tanto discurso aquí, ¿no? Vamos responder a las dudas de ustedes y resolver esto. Entonces, ¿cómo está organizado aquí? ¿Quién que...? Son tres preguntas para cada lado, ¿no es eso? ¿Quién organiza? ¿Quién organiza? Pronto. Diga de donde es, para quien es, para quien es la pregunta, y a una pregunta, porque a veces ustedes hacen tres preguntas, en una sola. Comienza Daniel Carvalho de Bloomberg. Boa tarde. Boa tarde, ministros. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Va a ser una pregunta solo, pero quería esclarecimiento en dos puntos, por favor. Quería que ustedes explicassem mejor esta cuestión del financiamiento de exportaciones por carta de crédito pelo Banco del Brasil. Como serán las garantías para la línea de crédito, porque después del anuncio las acciones del Banco del Brasil empezaron a caer. Y otra cuestión, envolviendo la moeda común, si ya tiene nombre, como va a ser calculado el valor y cuando entraría en vigor, por favor. Bua tarde. A segunda que quer. En relación a moeda común, si ya existe un nombre para ella, como que ella va a ser calculada y cuando que ella entraría en vigor. Bueno, cuando se hace un anuncio, a veces las personas toman decisiones de venda y compra de ación con base en rumores. O Banco del Brasil no va a tomar risco ningún de esa operación de crédito de exportación. Vamos a tener un fondo garantidor, que es un fondo soberano, que va a garantir las cartas de crédito emitidas por Banco del Brasil para los exportadores brasileños. Por tanto, nosotros estamos hablando aquí. Por tanto, no banco argentino, que está financiando el importador, ni el Banco del Brasil, que está garantiendo el exportador, están involucrados en el riesgo. Por eso que estamos negociando con Argentina, un sistema de garantías de Argentina con el Brasil. No está envolviendo los bancos, no está envolviendo la parte comercial. Exportador e importador. Seja de que país for, o Brasil no está con problemas de divisas. Entonces, las cartas de crédito de los bancos brasileños son aceitas en Argentina. Si lo contrario no es verdadero, estamos estableciendo un régimen de garantías entre los dos países. El Banco del Brasil no está envolviendo en riesgo. La carta de crédito que él emitía, va a ser pagada por el fondo garantidor que el Brasil va a asumir. ¿Entendió? Quiero agregarle para que entienda. El Banco del Brasil asume un compromiso con las empresas brasileras. Y el Banco Nación asume un compromiso con las empresas argentinas. El riesgo que asume el Banco del Brasil es con las empresas y no tiene ningún riesgo soberano adicional. ¿Cuál es la ventaja para la Argentina? ¿Por qué para la Argentina esto es beneficioso? Porque al aumentar la línea de crédito el Banco del Brasil a 366 días, la obligación de pago de divisas se corre un año y un día. Y ese es el impacto positivo que tienen las reservas del Banco Central Argentino. Porque la operación de pago es automática por parte del Banco Nación y el financiamiento en reales lo realiza el Banco de Brasil a las empresas brasileras. La diferencia centralmente es que esta operación que hoy ya realiza el Banco Patagonia con el Banco de Brasil se extiende y se amplía al mercado de crédito argentino en principio con el Banco Nación y después probablemente con otros bancos provinciales. Es simplemente la ampliación de una línea de crédito ya existente que por ampliar plazo a 366 días beneficia a empresas brasileras que acceden automáticamente al sistema de exportaciones a la Argentina y a empresas argentinas que no tienen la dificultad del régimen de financiamiento que exige el denominado régimen CIRA. Por eso entendemos que es un win-win para las empresas brasileras, para las empresas argentinas, para el Banco de Brasil y para el Banco Nación. Y además adicionalmente para el Banco Central de la República Argentina que alivia el pago en el corto plazo de esas importaciones de Brasil. O sea, lo que está siendo assumido en el andar de encima de la operación es el riesgo de conversibilidad de peso en real. Es eso. Lo que está siendo assumido en el fondo garantidor es el riesgo de conversibilidad de peso en real, en virtudio del plazo de pagamiento. ¿Entendemos? Lo que dice respecto a operación de importación y exportación es una operación normal. Cuando el Brasil importa bens de Corea, de China, de donde sea, del Vietnán, no tiene, no tiene ese problema. Tiene un problema de esa naturaleza cuando tiene riesgo de conversibilidad. Y ese no está siendo assumido por el Banco del Brasil. ¿Entendemos? No es el Banco del Brasil que está sumiendo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Mi? ¿Ah, la segunda? Vejam bien, nosotros tenemos… ¿Cuál es el problema? Nos tíamos algunos... Nos tíamos los CCRs, que el Brasil dejó de emitir, dejó de participar. Nos tíamos a previsión, en 2008, de pagamiento en moeda local, que también no funcionó. hasta porque no había ni como obligar una persona a recibir en la moeda de otro país, o exportador, o importador, entonces la cosa no funcionó. Entonces, la demanda que nos recibimos del presidente Lula y del presidente Alberto es crear una forma de, como si fuese una clearing, en que se tuviera un encuentro de cuentas en una moeda común. Entonces, no tiene nombre ni en plazo para entrar, porque necesitamos estudar la manera de hacer. Pero la demanda es esta, que podamos tener un medio de pagamiento común entre los dos países, en que damos tranquilidad. Esto independe de la situación cambial de Argentina. Argentina puede estar cheia de dinero daqui a dos años, que no va a mudar el hecho de que una moeda común entre los dos países va a fortalecer el comércio exterior en la región. Y no va a ser exclusiva del Brasil y de Argentina. Es un mecanismo que va a ser creado, que puede venir a favorecer el intercambio regional entre cualesquiera dos países. Pero la demanda está vindo en una situación específica, en que esto está se tornando más difícil, con la perda de mercado del Brasil para la China, en función de las condiciones de crédito que la China puede ofrecer y el Brasil no. Esa que es la cuestión. Entonces, es en esta circunstancia específica que estamos discutiendo esta nueva modalidad de pagamiento. ¿Se va a entender? ¿Puedo hablar? ¿Puedo ir? Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, si pudiera el Ministro de Economía, Sergio Massa, aclarar un poco cómo va a ser el financiamiento del Banco Nación a las empresas, dado que además sortearían el tema de las aprobaciones de importaciones en este momento. ¿Cuándo se va a poner en práctica ese sistema? ¿Cuán avanzado está? Y la segunda pregunta está referida justamente al acuerdo de monedas que tuvo Argentina y Brasil desde el 2008. Ambos han dicho que no ha funcionado. Uno de los puntos sería el sistema de arbitrajes, que era corto, como ustedes informaron, de 30 días. ¿Qué cosas concretas se va a implementar y en qué plazos para que realmente el acuerdo de monedas empiece a funcionar entre, obviamente, empresas argentinas y empresas brasileras? Gracias. En el caso de, primero, en el caso de la primera pregunta, la primera semana de febrero viaja un equipo del Ministerio de Economía, más un equipo del Banco Nación. Vamos a aprovechar además para trabajar en algunos otros temas, porque en paralelo está el tema de integración energética, el segundo tramo del gasoducto, pero centralmente vamos a tratar de que en la primera semana de febrero podamos tener definido ya el mecanismo de funcionamiento con los regímenes de garantías. Porque además tenemos el objetivo de empezar a recorrer el camino en el cual abramos el mercado de gas a Brasil. El desafío que tenemos es llevar vaca muerta a Brasil. Y en ese sentido imaginamos que en el régimen de garantías podemos trabajar con mecanismos de certificación de gas futuro como un mecanismo que de alguna manera le genere expectativa positiva respecto del proceso de ampliación de capacidad instalada industrial a Brasil y le sirva a la Argentina para empezar a abrir ese mercado, entendiendo que Bolivia está en declino y que estamos Brasil y Argentina frente a una enorme oportunidad. Brasil de acceder a gas más barato del que hoy le compra a Bolivia y Argentina de abrir un mercado con volúmenes que hasta acá solamente le puede despachar a la central energética de Uruguayana o a Chile en los periodos que no son periodos pico. Así que primera semana de febrero vamos a estar con todo el equipo en Brasil. Segunda semana de febrero aspiramos a que haya reunión de bancos centrales. El régimen de monedas no es que sea malo, el régimen de monedas tiene un límite que representa la temporalidad tan corta de arbitraje y aspiramos a extenderlo. Ese es el deseo del presidente Lula, del presidente Alberto Fernández, ese es el deseo del equipo económico de Argentina y obviamente de Fernando de trabajar en un esquema que aumente el volumen de ida y vuelta de importaciones y exportaciones entre Argentina y Brasil. Lo vamos a definir en el trabajo conjunto. Hola, soy Mariana Halbert, do Poder 360. Ministro Haddad, quería preguntar o seguinte, o BNDES va financiar o gasoduto de vaca moer que está aquí, mas o Brasil tiene amplas reservas do pré-sal, por ejemplo, y metade de ese gas es re-injetado. O Brasil pretende volver a investir en gasodutos en Brasil, considerando que tiene casi una década que no investimos. Y yo quería aproveitar y solo hacer otra pregunta, que es, si esa unidad común, esa moeda común, avanza y salir, ¿cuál es el impacto real para el Brasil? ¿O usted ya tiene ese cálculo de cuánto puede impactar en la balanza comercial, de hecho? Bueno, es que hay una cuestión de corto plazo, que está siendo resolvida, y una cuestión de largo plazo. La cuestión de corto plazo es la siguiente, tenemos un problema de escasez de divisas por parte de la Argentina. La Argentina tiene muchas cosas favorables a su economía. Tiene una renda per cápita mayor que la nuestra, creció más que la nuestra economía el año pasado, y tiene otras debilidades. Una de ellas es la escasez de divisas. Hoy, el cerchamiento de la cuenta externa entre Brasil y Argentina es de 30 días. ¿Está cierto, Sergio? 30 días. 30 días. ¿Qué está pasando? ¿Quién está dando crédito de largo plazo, de médio plazo, para Argentina, está llevando al mercado que sería naturalmente de productos manufaturados brasileños? ¿Es eso que está pasando? Entonces, basta pegar la balanza comercial de los últimos 10 años, vas a ver que el Brasil está perdiendo importancia en el comercio exterior argentino y otros países están ganando importancia en virtud de esa especificidad. Entonces, una cuestión es resolver esta. ¿Qué estamos haciendo? A partir de febrero, ¿qué vamos hacer? ¿Cuál es el sistema de garantías que vamos crear para permitir al Brasil estender ese plazo y volver a fornecer de manera como nos gustaría que deberíamos de continuar haciendo, tendo un espacio importante en el mercado consumidor argentino? Las nuestras exportaciones de manufacturados son voltadas, en general, para la América del Sur. Si comenzamos a perder ese espacio, la región toda va a desindustrializar como viene siendo desindustrializando. La otra cuestión es de médio y largo plazo, que es la integración económica, que va a aumentar la escala de nuestras economías, tenemos una tarifa externa común en el Mercosul. Si otros países participen del Mercosul, esta tarifa va a ser cada vez más regional, con un bloco cada vez mayor. Esto da ganas de escala para las empresas que, eventualmente, decidirem instalar sus plantas en la América del Sur. Tenemos una perspectiva de generación de energía limpia en el continente, que ningún otro continente tiene. Ásia no tiene, Europa no tiene, Estados Unidos no tiene. Tenemos esta condición de atrair empresas que, con la perspectiva de la transición ecológica, busquen energía limpia para producir lo que quer que sea en escala industrial, y nosotros vamos poder ofrecer esto. Inclusive, la tecnología de ponta para la industria automobiliar, que afecta los dos países directamente, inclusive, desde el punto de vista de complementariedad de lo que es producido en Brasil aquí, autopecias, motores, etc. Entonces, hay una oportunidad a ser explorada. La manera como estamos haciendo, incluso la idea de... Se vea que cuando surgió la idea de pagamiento en moedas locales, fue en el mismo momento que el ex-ministro Paulo Guedes escribió un artículo defendiendo la moeda única entre Brasil y Argentina. Si no me equivoco, fue también en 2008. No es esto que estamos defendiendo. No estamos defendiendo la moeda única. Estamos defendiendo una nueva... una ingeniería que no sea el pagamiento en moedas locales, que no funcionó, pero no llegue al estágio de una unificación monetaria, como es el caso del euro. Pero busquen una forma de integración financiera que permita que el intercambio comercial se dé. Una integración financiera que permita tanto la garantía a las partes compradoras y vendedoras de que no corren riesgos de default si el cliente comprara con el aval de un banco o algo por el estilo. Eso no se hace. Normalmente uno tiene una carta de crédito asociada a la encomienda. Haces la encomienda y emitís la carta de crédito de un banco que conoce el tenor histórico de pago. Así operan las cosas. Sin la intervención del Estado, de la empresa que está exportando o importando. En el caso específico, tengo que encontrar una manera de dar una garantía para extender el plazo, que hoy es de 30 días y que ahora no es suficiente para que el importador y para que los bancos argentinos hagan la financiación de las transacciones. Una vez que estamos sufriendo la competencia, no la competencia comercial, que es algo saludable, pero el propio ministro Massa me dijo más de una vez, nosotros queremos comprarle a Brasil los productos son mejores y más baratos. Bueno, si estás produciendo buenos productos de una manera competitiva, no venderlos por una cuestión que el Estado puede ecuacionar con una base en el sistema de crédito que hoy no está disponible. vamos a intentar establecer a partir del mes que viene este sistema de garantías. Se trata de eso. El gasoduto es lo siguiente. El gasoduto no necesita de dinero público. Como mucho necesita financiación. Si el gasoduto se hace por una empresa brasileña que va a explorar el gas, sea en Brasil o en el exterior, pero si el destino final del gas es Brasil, como en los dos casos nombrados, tanto de Presal como de Vaca Muerta, si el destino es Brasil, no la empresa brasileña que va a transportar el gas, le vamos a comprar el gas. Y ese gas es la garantía de la propia inversión. Cuando surge una financiación, incluso puede ser una financiación externa, no necesariamente viene del BNDES, porque está todo dolarizado. Incluso se puede tener la posibilidad de tener financiación externa. ¿Y por qué eso? Porque los proyectos se sostienen. Es distinto a ser una asociación público-privada en que tenés que poner el dinero público. En ese caso, la financiación puede ser de una agencia internacional que está comprando un bien cuyo precio es dolarizado, una comodidad de precios dolarizada. Cambia mucho la situación. Hay un montón de empresarios brasileños hoy que vinieron a discutir exactamente eso con el ministro argentino. Quieren participar en el proyecto Vaca Muerta, entre otros proyectos. Hay gente que planta granos, hay gente que estudia el potasio argentino. Todas estas posibilidades están al orden del día. Buenas tardes. La pregunta es para Sergio Massa. Quería saber de qué constan los acuerdos de integración energética. ¿Cuánto es el financiamiento que tiene previsto Brasil para las obras? ¿Cuáles son estas obras? La tasa y los plazos previstos. Bueno, a ver, en primer lugar, yo quiero acoplar su pregunta a la pregunta de la colega de Brasil. porque nosotros estamos terminando e inaugurando el 20 de junio el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que entendemos que cambia la matriz energética argentina porque nos lleva a un proceso de abastecimiento del 92% del mercado argentino desde Vaca Muerta. Y empezamos, porque licitamos dentro de 60 o 90 días, el segundo tramo del gasoducto que se denomina Saliquelosa en Jerónimo, que es aquel que nos permite abastecer de gas a parte del litoral argentino y garantizar el gas del norte argentino. En paralelo, hay dos obras adicionadas a lo que son los proyectos de gasoducto. Una, en lo que es, en lo que ustedes habitualmente denominan TGN, que es el conocido como Reversal del Norte. Y otra, una obra de conexión del gasoducto Saliquelosa en Jerónimo hacia lo que es el gasoducto al norte. ¿Cuál es el objetivo de estas dos obras? Es básicamente empezar a preparar el terreno para abastecer a Brasil de gas. Bolivia, ustedes saben que está en declino. El año pasado Brasil y Argentina se pelearon por el abastecimiento y los volúmenes de mercado de Bolivia porque indudablemente que la menor producción por declino de la cuenca nos lleva a todos a la obligación de pensar en el caso de Argentina, cómo vamos a abastecer el norte de Argentina. Y en el caso de Brasil, en cómo va a reemplazar en Mato Grosso do Sul y en Río Grande ese abastecimiento del gas boliviano. En el caso del segundo tramo del gasoducto, nosotros tenemos preacordado con la CAF un financiamiento de 520 millones de dólares, tenemos acordado con el sector privado una parte del financiamiento y el BNDES lo que financiaría son caños que se producen en Brasil a una empresa brasilera y que de alguna manera para poder competir con caños chinos en la obra del gasoducto, compitió con financiamiento del BNDES consiguiendo avanzar en una mejor propuesta para la Argentina. Digo también para que se entienda, cada caño que Brasil no vende financiado aparecen competidores de otros lugares del mundo y Usiminas o Tequín pierden. Digo para que lo entiendan a la hora de esta polémica de si el Banco do Brasil subió o bajó la acción, que tiene que ver más con una mirada política, porque Brasil está viviendo un proceso político particular, que con una cuestión de mirada estratégica económica respecto de los intereses de empresas brasileras o argentinas, básicamente entendiendo que somos una región única y que es mejor que los caños sean argentinos y no traídos de Arabia o traídos de otras regiones del mundo. Entonces, para que quede claro, ¿cuál es el financiamiento del BNDES propuesto para el segundo tramo del gasoducto de Néstor Kirchner, el financiamiento de caños que se producen en Brasil? Y representan aproximadamente 820 millones de dólares. ¿Cuál es el programa de tasa, plazo y garantías? Está en este momento en discusión entre el BNDES y ENERSA. Buenas noches, Ministro. ¿Me está oyendo? Bueno, Ministro, quería saber en primer lugar sobre la moneda única de quién salió. La idea inicial fue de Brasil o de Argentina. La impresión que tenemos en Brasil es que es una idea mucho más defendida por los argentinos, que entusiasma mucho más a los argentinos que a Brasil. Y lo otro que quería preguntarle está relacionado con el Brasil, con el presidente Lula, en una entrevista reciente, atacó a la meta de inflación, dijo que era una exageración y también criticó la autonomía del Banco Central. ¿Cuál es su posición? ¿Usted va a descender la revisión de la meta de inflación en la siguiente reunión? Y sobre la autonomía del Banco Central, ¿qué existe de concreto del actual gobierno para cambiarlo? ¿O no hay? Mira, la idea de la moneda única es muy vieja, no es una idea nueva. Tiene más de 10 años. Hace más de 10 años se habla sobre esto. Yo, personalmente, no soy a favor. Escribí sobre esto. Y en todos los momentos, ¿por qué no es posible en el corto paso, mediano plazo, una solución como esta? No, no se tienen los presupuestos económicos para una integración monetaria como hizo Europa. No existen aquí en nuestra región. Eso no significa decir que vas a acompañar el proceso de dolarización de la región, de desindustrialización de la región de brazos cruzados, o con los brazos cruzados. Si hay un mercado común que se puede estimular a través de mecanismos de fomento que nosotros podemos desarrollar, como hemos desarrollado. El presidente Dula recordó más de una vez aquí en Argentina que durante su gobierno el comercio exterior subió de 7 mil millones a 39 mil millones de dólares en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, yo hice ya desde el punto de vista teórico la defensa de la moneda común y siempre dije que la moneda única no es el caso. No estoy, no tengo falta de respeto porque no la defiende. No creo que Pablo Guedes al momento de defenderlo cometió un crimen, pero no la defendí yo. Yo solo defendí las cosas en las que creo. Incluso cuando estoy equivocado hasta que me convenzan de lo contrario, yo defiendo lo que pienso. Pero yo jamás lo pensé. Nunca pensé que fuera factible una moneda única en los moldes de la Unión Europea. Como se publicó en algunos medios, yo siempre dije, hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. La cosa es tener una unidad de cuenta y de intercambio común es algo muy distinto a tener una moneda común. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, no sé de dónde salió esto porque estas ideas circulan desde hace mucho tiempo. Yo no estoy ni preocupado de enterarme, pero lo que importa es qué puede funcionar para nuestra región. Y creo que estamos de acuerdo en que este camino es un camino de cortísimo plazo que es establecer un sistema de garantías que pueda ampliar los plazos de comercio exterior, manteniendo los bancos que financian al sector privado inmunes, por decirlo de alguna manera, al riesgo de convertibilidad. Y por eso contesté su pregunta de Brasse, que no tiene nada que ver con la preocupación de riesgo de convertibilidad. El Banco de Brasil va a hacer una operación de crítico como hace todos los días con sus clientes, con los clientes que conoce y que todos los días toma riesgo cuando le presta dinero a alguien. No tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo acá. Estamos discutiendo convertibilidad a través de una escasez momentánea, seguramente momentánea, de visas por parte de Argentina, que hace que nosotros perdamos mercado. Es ese punto específico que estamos enfrentando. Sobre la independencia del Banco Central, entiendo que Roberto Campos Neto hizo una declaración muy buena al interpretar de manera generosa lo que dijo el presidente Lula, que fue básicamente puedes tener un Banco Central independiente sin que se haya establecido la ley, como pasó en su gobierno. Y por supuesto que la ley es un paso importante en la derecha hacia la independencia, pero en sí ella no asegura la independencia. Hay que cobrar la independencia, hay que buscarla independientemente de la ley. Entonces hizo una comparación. Dice, mi presidente del Banco Central estuvo ocho años sin que nadie del gobierno pueda haberse inmiscuido en los asuntos internos del Banco Central. Una cosa es criticar, otra cosa es decir, no, el interés no debe ser ese, deberían disminuir los intereses o aumentarlos. Otra cosa es que cuando hay una intervención interna lo que no sucedió durante los ocho años del gobierno, Duda, como bien destacó el presidente. Y así fue como lo leyó Roberto Campos Neto la provocación realizada. Que la ley existe, está siendo respetada por este gobierno, pero la garantía de independencia se establece con la práctica. Hay varias agencias públicas que deberían ser más independientes de lo que son. Y está en la ley que son independientes, pero ni siempre eso se comprueba. A veces es capturada por el gobierno y a veces es capturada por el sector privado. Y lo que debemos asegurar es que las agencias independientes se mantengan independientes, tanto de una parte como de otra. Eso fue lo que quiso decir. No, eso es otra cosa. Otra ponderación hipotética que mencionó. A veces cuando habla, ah, techo de gastos, bueno, algo que suena bien a veces, pero que no es imposible de lograr, de realizar. Entonces siempre se hace esa cautela en ser creíble y confiable en buscar lo que es exigente, que es demandante, pero que es realizable para que no tengas buscar la exigibilidad de lo que buscas hacer. En el caso concreto de Brasil, los agentes económicos están confiados de que Brasil está haciendo una convergencia hacia la meta establecida. Eso es algo que debe ser observado por el Consejo Monetario Nacional. Hay que observar cuál es la proyección que los agentes económicos hacen para tomar la decisión. Todos prefieren una inflación más baja que una más elevada, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces hipotéticamente es una cosa, pero en el caso concreto brasileño, tomar las investigaciones de convergencia del mercado están apuntando que pese, señalando a que pese a la meta apretada, hay chance de que estemos adentro de la banda que es relativamente alta en Brasil, de 1,5%. Entonces uno ve el 3,25 y no mira para el 1,5 de la franja. Todo se debe ponderar con seriedad. Y mirándose el mercado, viendo el comportamiento de los precios para convergir hacia una inversión más baja, que es impreciable pensando principalmente en una parte más duro de la población. De eso se trata, de tener tranquilidad y enfrentar ese tipo de discusión sobre la mente con madurez y ver cómo funciona realmente la cosa. hay que saber lidiar con estos mecanismos para poder hacer o poder lograr el mejor resultado posible. ¿Ok? ¿Más una? La última. La última pregunta. La consulta es para el Ministro de Maza sobre política económica, comercio exterior. La pregunta es si hay una posición unificada, si lo hablaron hoy, entre Brasil y Argentina en torno al Mercosur, el futuro del Mercosur. Por ejemplo, le hago referencia sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y en especial las intenciones de Uruguay, también de Paraguay, pero ha tomado mayor relevancia la intención de Uruguay de hacer acuerdos con China. El canciller brasileño habló remarcando que podría ser la destrucción del Mercosur como lo conocemos. ¿Hay puntos de coincidencia sobre qué hacer si tenemos un Mercosur más amplio o fortalecer el bloque? Gracias. Bueno, en primer lugar lo transmitieron los presidentes, lo transmite el documento de los presidentes y lo transmite también el acuerdo de ministros. El objetivo y la decisión es avanzar en fortalecer el Mercosur. Claramente en la discusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea aparecen en el horizonte algunas cuestiones que Europa debe despejar, subsidios agrícolas por ejemplo, porque de alguna manera funcionan como una barrera para la competitividad de los productos y los alimentos argentinos y brasileros. Argentina y Brasil representan el 42% de las proteínas del mundo y el 34% del agua del mundo y todos sabemos que centralmente el insumo más importante para producir proteínas es el agua. así que indudablemente que en ese sentido el desafío para avanzar en cualquier acuerdo de bloque aparece alrededor de cuáles son las barreras que ponen para la competitividad de los productos en los que el Mercosur o la América del Sur es competitiva. América del Sur es competitiva alrededor del tema proteínas es competitiva, alrededor del tema minerales es competitiva, es competitiva. América del Sur o el Mercosur es competitivo alrededor del valor del capital humano y su capacidad sin dudas que es competitivo. Es competitivo en el sector automotriz si tenemos la capacidad de tener integración y aumento de la escala es competitivo. Es el segundo obstáculo que aparece en el acuerdo Unión Europea Mercosur. Los acuerdos no pueden ser ventajosos para una de las partes nada más porque si no no son acuerdos son imposiciones y sin duda es que buscamos que ese acuerdo sea producto de beneficios para el Mercosur y beneficios para el mercado europeo pero sobre todo beneficios para las empresas de nuestra región para generar más trabajo para nuestra gente. Y respecto de la moneda común claramente aparece como un jugador respecto de un mercado que tiene una moneda común y que en todo caso después de 50 años desde el primer acuerdo lo transformó en un instrumento más allá de lo comercial. Nosotros en ese sentido aspiramos a que el resto de los países de la región estudie junto a nosotros la idea de una moneda común no única común para el funcionamiento de intercambio comercial que respete los bancos centrales de cada uno de los países que respete las monedas de cada uno de los países pero que nos dé la oportunidad de que el flujo comercial no esté sometido a shocks externos que la guerra y el impacto sobre el dólar o el euro no impacten nuestra región que una pandemia y la dificultad que le impone y la caída que le impone a la economía china y el impacto que impone en el yuan no impacten nuestra región que nuestra región esos 600 mil millones de dólares de balanza interna que comercia esos 80 mil millones de dólares de superávit todos los años que tiene los pueda proteger con un instrumento de comercio único ese es el desafío de la moneda común hoy dimos un pequeño primer paso nada más nadie tiene por qué asustarse vamos a mirar las asimetrías en términos de producto bruto vamos a mirar los mínimos de exigencia Argentina por ejemplo tiene que recorrer un sendero de más orden fiscal y más acumulación de reservas para poder digamos ser un parcero un socio que de alguna manera genere sinergia y virtuosidad en la construcción de una moneda común y ese es el trabajo que tenemos que hacer yo creo que Uruguay es el hermano es uno de los hermanos menores del Mercosur y Brasil y Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo como a todo hermano menor gracias a todos Gracias.